Ahora sí se prendió. El régimen de Nicolás Maduro sabe que está en problemas y por eso han lanzado varios escenarios para tratar de acomodar el lugar, hacer que Maduro gane las elecciones y que no se pueda tener unas elecciones justas. Ya era por sí muy difícil lograr que Nicolás Maduro gane unas elecciones por el poco poder de convocatoria y en este momento se ha dicho que hay gritos en Miraflores y peleas en el partido PSUV. Jorge Rodríguez había sugerido inhabilitar al partido o a la papeleta MUT, el de la manito, en donde pudo ser incluido a último momento el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia. Dicho eso, entonces se ha informado que no se ha podido a través de los representantes del partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, Ángelo Palmeri y Diana Rodríguez no han podido concretar el proceso de adhesión hacia el candidato de la mesa de la unidad democrática Edmundo González Urrutia. El sistema no lo permite y ellos lo han demostrado y lo han mostrado. Esto tiene que ver supuestamente con las 72 horas de prórroga que han dado, pero eso es para que no se haga ningún tipo de renuncia. Rosales ya renunció, vimos la carta de renuncia, pero una cosa es esa carta de renuncia y otra cosa es lo que quede allá. Estarían tratando de convencer a Manuel Rosales para mantenerse como candidato, ya que ese era el plan original que se tenía. Se creía que le iban a alzar la mano, que María Correa Machado iba a alzarle la mano. Ahora lo andan diciendo que él está muy bien en las encuestas, que él tiene muchas probabilidades de ser presidente de Venezuela y recordemos que los egos lo pueden todo. Así que Rosales estaría tratando de ser convencido y otros dicen que es que Rosales, a pesar de que renunció, no lo van a dejar renunciar. Entonces una vez quiten a la MUT, porque de eso se trata, inhabilitar a esa papeleta, entonces el mundo González Urrutia queda como quien dice sobrando. No podría entonces ser candidato y sobre todo se quería hacer con las otras dos tarjetas y también hay otros escenarios. Otros escenarios eran también que querían utilizar a Rafael Lacaba a competir por sus altos números en la encuesta. Pero Lacaba parece que cayó en una trampa cuando Nicolás Maduro lo invitó a un programa reciente y le preguntó dónde nació. Lo dejó desarmado anticipando esta posibilidad. Parece que la jugada habría sido por parte de Diosdado Cabello que estaría apoyando a Lacaba luego de que también estuvo tratando de apoyar a Tarek El Aysami. Y recordemos que Diosdado Cabello busca sacar a Nicolás Maduro del poder y luego de muchas diferencias durante muchos años. Y además que él ve cómo lo andan traicionando, verdad? Y cómo él también ha ido traicionando a todos para sacar a todos los chavistas como Tarek El Aysami. Esto ha sido de parte de Nicolás Maduro. Entonces ahora Diosdado ha tratado de buscar alguna fórmula. El régimen no está unido en este momento. Tiene muchos problemas con el chavismo. Todo lo de Tarek El Aysami no fue realmente por cuestiones de limpiar la imagen de Nicolás Maduro. Simplemente era quitarse a los enemigos de encima. Así que el régimen que haya disimulado antes, estar bien, ahora le cuesta más disimularlo. Y hay una pelea interna muy fuerte, pues todos quieren los espacios de poder. Recordemos que ya Nicolás Maduro le quitó todos estos pedazos de poder a Tarek El Aysami, que es una figura chavista de inicio a final. Y por supuesto que Diosdado sería otro que le está quitando este poder. Se habría dicho que se podrían hacer algunos arreglos siempre y cuando Nicolás Maduro detuviera a Diosdado Cabello. Y eso se sabe desde hace muchos años que ha venido siendo una molestia para Nicolás Maduro y que en el mejor momento que puedan se deshacen de Diosdado Cabello. Entonces Cabello desde antes también está tratando de ver cómo él lucha, su lucha interna para mantenerse también con parte del poder. Y no se pudo hacer con Tarek El Aysami y la Cava era otra probabilidad. Pero como dijimos, ya cayó en la trampa la Cava una vez que le habían dicho que él no iba a ser el candidato. Entonces él no le importó y dijo que bueno, que sí, que él nació, fue en Roma, Italia. Por supuesto, hay quienes dicen ahora que hay ciertas leyes que le permitirían a él ser candidato a presidente, ya que es hijo de madre y padre venezolano y que supuestamente hay algo en la Constitución que así lo permite. Pero el problema no es ese. El problema es que él ya cayó en esa trampa y Maduro mismo no parece que no estaría de acuerdo con eso. Se creía que lo habían convencido, pero él decía que él podía ir ganando más puntos. Así que están tratando de obligar entonces a los otros candidatos, todos los que se les dice a la Cranes, a interponer denuncias contra la MUT para inhabilitar la tarjeta y por ende dejar afuera a Edmundo González Urrutia. Aquí ya dijeron que hicieron de conocimiento público que los representantes del partido del partido de Manuel Rosales estuvieron en el CNE tratando de hacerlo de manera en la computadora y no le funciona. Por qué? Porque parece que buscan cancelar la tarjeta de la MUT, dejan inhabilitado el mundo González y así el asunto queda nuevamente bien. Entonces metería a Manuel Rosales y eso es lo que se estaría hablando. Por eso es que no lo han dejado. Algunos van a querer decir que es Manuel Rosales quien realmente lo hizo, pero lo que pasa es que no le cumplió a Nicolás Maduro y ahora Nicolás Maduro lo va a obligar a que se mantenga. Por lo menos eso es lo que se nos ha estado diciendo y es lo que se está hablando en este momento. Así que seguimos viendo esta información que todo el mundo lo ha dicho. Por ejemplo, un nuevo tiempo han estado denunciando que la plataforma del CNE no permite concretar la candidatura para poner a Edmundo González y quitar a Manuel Rosales. Es decir, Manuel Rosales estaría todavía aparentemente como candidato de lo contrario. Todavía estarían viendo para ver si si sacaron a Manuel Rosales, ya que él hizo una carta de renuncia con su firma y con sello del CNE. Que también esto podría ser ellos no le importa hacer cualquier tipo de trampa al régimen de Nicolás Maduro, pero lo que podrían hacer también es decirle si no si no eres tú vamos a poner a otra persona y estarían viendo para ver quién se puede prestar. Pero de todos los candidatos que hay ahora mismo actualmente ninguno podría dividir ahora mismo a la oposición. Ellos necesitan una figura grande, entonces por eso se hablaba también de la cava como para enredar un poco y se hablaba de alguna otra de alguna otra persona. Así mismo como salió Edmundo González Urrutia de la nada y en 12 horas tiene una cantidad casi el 90 por ciento de aceptación. Ahora mismo se está diciendo pues a esta hora que el CNE no permite que la UNT pueda realizar la adhesión a la candidatura de Edmundo González. Se ha visto a través de las mismas páginas del sistema y por supuesto que ellos ya se está viendo por dónde es que viene más o menos la trampa. Por supuesto que el CNE dio 72 horas, pero no fue para que pudieran meter con calma a en un nuevo tiempo a Edmundo González Urrutia y sacar a Manuel Rosales. No, lo tuvieron que poner así de alguna manera dando una prórroga porque bien es cierto que lo tenían hasta el día 20 y entonces dejan el sistema no andando. Dan la prórroga como para decir tienen tres días más todavía. O sea, tenían un día le vamos a dar tres. Así que y con eso lo que hacen es que están negociando ahora mismo con muchos partidos. Por supuesto que están tratando de crear un escenario en donde sea básicamente imposible la oposición ganar, a pesar de que hemos visto que a través de las nubes se ha colado un poco un pedazo de luz que es Edmundo González Urrutia. Pero si lo sacan a la MUT no estarían sacando a Edmundo González, estarían sacando la tarjeta de la MUT, pero por allí mismo entonces queda invalidado lo que sería Edmundo González Urrutia como el candidato de la mesa de la unidad democrática. Todo esto lo estamos viendo y sigue pues en una alerta internacional. Se sabe que están cubriendo muchas cosas y que ahora mismo lo que el régimen de Nicolás Maduro quiere crear dudas. Quieren decir que realmente el equipo de Un Nuevo Tiempo acudió al CNE, pero que no pudieron hacerlo. Por eso es que ellos lo han mandado por escrito la solicitud de renuncia y la entrega de la candidatura de Edmundo González. La renuncia sería de Manuel Rosales y por supuesto que también estarían dando toda esta información, pero muy bien el régimen de Nicolás Maduro puede decir que esto fue mentira, que ellos tenían todo allí y que ellos han dejado todo abierto, toda la distancia y que en realidad ha sido una pelea entre la oposición y entre María Corina Machado y Rosales. Eso es lo que se podría estar sucediendo y es lo que ellos podrían decir. Así que hemos visto esto que ahora estaría, por supuesto, haciendo una alerta internacional por esta falta que va en contra de todos los derechos humanos, todos los derechos para la democracia y siguen denunciando esto desde el CNE, que no se ha podido adherir todavía a este señor. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es una desesperación del régimen y una posibilidad de enredar a la gente también con con que Manuel Rosales pudiese tratar de regresar y que pudiese ser convencido por Nicolás Maduro para que pudieran hacer eso. Ya los representantes han estado poniendo bastante los videos de lo que ha estado pasando con un nuevo tiempo ante el CNE. No les permite sustituir a Manuel Rosales por Edmundo. Esto es como que quieren dejar meter a Rosales. Ya lo habíamos dicho que Maduro había tratado de convencerlo. También habían tratado de convencer a que renunciara Edmundo González Urrutia. Recordemos que todos tienen su precio y menos cuando alguien no pensó ni siquiera que iba a ser candidato. O sea, esto no es como a María Corina Machado. Verdad, María Corina Machado tiene años en esta pelea. Está tratando con todo, pero viene otra persona y le ofrecen algo y dice ok, lo haré. Pero de pronto le ofrecen también un poco de dinero y todo el mundo puede que tenga su precio. No decimos que ninguno haya aceptado nada, pero todos tienen su precio y todavía estarían indagando para ver qué se puede hacer con Edmundo y qué se puede hacer con Rosales. Ellos dos son quienes tienen el poder. Recordemos que los Estados Unidos ya le había dicho varias situaciones a Manuel Rosales y que también el embajador de Estados Unidos en Colombia tuvo que llamarlo para que fuera a una reunión urgente a Manuel Rosales. Y Manuel Rosales parece que tuvo que decidir y aceptar que Nicolás Maduro sí le estaba apoyando y que sí lo había puesto allí, pero que él necesitaba algún tipo de protección. Y también le habían dicho que si no le iban a estar congelando todas las cuentas que tenía en algunos lugares, lugares como se cree que tenía, se cree que en Perú, en Panamá y en otros lugares donde son usados estas cuentas a través de la banca de los Estados Unidos y por la cual se le podía realizar sanciones por no permitir elecciones limpias y por estar ayudando a un régimen dictatorial que está siendo incluso hasta buscado por la justicia norteamericana. Y esos son, por supuesto, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y a una serie de personas más. Entonces, Manuel Rosales podría entonces decir yo he renunciado y en qué me metí. Ahora él no sabe en qué se metió. Le están exigiendo que tenga que ir una vez que de todos modos él ya renunció. Se le ve a la gente que renunció. Entonces él se queda así. Le dice a Estados Unidos yo hice lo mejor que pude. Me han metido de nuevo y no me queda otra alternativa. Así que Manuel Rosales no ha retirado su candidatura todavía. El CNE le está dando prórroga. Algo no huele muy bien aquí. Algo están tramando. Y por supuesto, este fraude del régimen de Nicolás Maduro que se ve venir es antes, durante y después de las elecciones. Y ahora mismo estamos viendo cómo, a pesar de que Rosales renunció con sello y todo, entonces habría un gran problema aquí. Así que un nuevo tiempo. Ya ha consignado la renuncia de Manuel Rosales ante el CNE. Pero no parece que Nicolás Maduro haya querido aceptarla. Vamos a seguir con más información que se va a estar dando quizás en horas muy tarde. Y díganos aquí usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.